ah que pedo un día con los tíos grandes y ya gracias wind drop he hecho wind drop vieja que pedo la tiene una con dos viejas que no la publique esta esta madre esta madre son como cuando me van a sacar los pichis le ganó ee va uno ee va el otro es un estirador caen no caen no es algo no mínimo mínimo silence espérame pesele pesele agarro pesele chico bajo el sol caen no ee y la llave el conejo el conejo silencio silencio di unas palabras guau 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 me mando a terapiar a leño uuuh y me dice déjame pendejita que pedo que pedo que pedo me dijo con cariño guau me dijo pendeja con respeto de puta con respeto un templo con respeto con cariño tengo que decirlo para ti calienta la carne 15 guau guau Guau, guau, pendejita, guau, guau. ¿Quién es? ¡Cartería!